Bueno, pues la verdad que con mucha ilusión, son jugadores jóvenes y su primera experiencia de la mayoría de ellos y muchos jugadores juniors que van a poder disfrutar de este año. Y bueno, sobre todo eso, se respira muchísima ilusión, muchas ganas de que lleguen los partidos y el día a día con ellos pues es fácil, ¿no? Porque al ser un grupo tan joven pues les gusta trabajar y mejorar a diario y en eso estamos empezando y poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? La mayoría de los jugadores han logrado el ascenso deportivo la temporada pasada. Incorporamos algún refuerzo pero también en edad sub-20, ¿no? Y son todos los jugadores que están buscándose un futuro en esto del baloncesto y eso va a ser un fuerte para nosotros, ¿no? Hay gente que quiere llegar al siguiente nivel y va a trabajar muchísimo durante el año para demostrar que valen, ¿no? Y yo creo que eso va a ser una clave en nuestra temporada, ¿no? El objetivo inicial va a ser que el día a día sea bueno y estoy seguro de que lo vamos a conseguir, ¿no? Y después a nivel bloque pues nuestra juventud puede ser un fuerte o un handicap, ¿no? Pero esperemos convertirlo en la parte positiva, que sea que pongamos nuestro ritmo, seamos capaces de jugar siempre a alta velocidad, con muchas posesiones y vamos a intentar jugar un baloncesto rápido que va siempre a favor de nuestras características. Nuestro objetivo es que se desarrollen al máximo. Después ya si tenemos la suerte de que hayan varios de ellos, como ya está pasando, que ayuden al primer equipo a entrenar, pues ya nuestro trabajo está más que cumplido, ¿no? Y a partir de ahí, pues el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Bueno, estoy convencido de que a partir de diciembre el equipo va a ir hacia arriba y una vez se adapten a la competición, vamos a competir muy bien. Yo creo que desde el primer día vamos a dar guerra, pero los resultados a nivel deportivo y clasificatorio esperamos que a partir de diciembre, pues sean a favor y consigamos salvar la categoría, ¿no? Que no es otra para que las generaciones que vengan detrás, pues sigan disfrutando de esta liga que les va a ayudar mucho a crecer. Gracias.